Ya tenía como que tantito a un lado el pedo de que me volví un egocéntrico y tantito a un lado la onda de que ya me despertaba y decía, hoy tengo que ir a otro evento y no tengo ganas de rapear hoy. Ok. Sí, güey, que parte de esto es lo que te quiero comentar, güey, de que la nueva promesa de México, ¿no? Sí, güey. El video ese, una recopilación que tenías, güey. Y eso pues le pasa a mucha gente, ¿no? Al principio, a los futbolistas, ahorita hablando de FIFA, güey, pues vemos esos ejemplos de Boyan, güey, del Barça, que era el nuevo Messi, la madre, que era holandés y que iba a ser la descendencia de Johan Cruyff. O sea, vemos a Giovanni dos Santos aquí en la nación, güey. O sea, el momento en que ponen ese peso también es complicado tú, pues, llevarlo, ¿no? Ah, es que sí es complicado. ¿Cómo fue eso de la mano, güey? O sea, te digo, a mí me pasaron, no sé si alguna vez hayas visto así como alguna entrevista mía o algo así, pero a mí me pasaron muchas cosas muy rápido. Y siempre, y no me voy a cansar de decirlo, yo tenía 16 años cuando empecé a rapear y a los 18 años ya era campeón de una regional, a los 19 ya era campeón internacional. Sí. O sea, fue un proceso de tres años que dices, o sea, en mi primer año me anotaba competencias y no pasaba el filtro. En mi segundo año gané mi primer evento, en mi tercer año empecé a ganar un chingo de competencias en todo México y en mi tercer año salí del país. Y lo ganaste. Y lo gané. O sea, a mí me pasaron cosas rapidísimo, güey. Y de repente, o sea, yo llegué a ese punto, güey, en el que yo tenía 18 años, ganó una regional de batalla de maestros en Mérida y la gente me veía como el favor. Me doy una batallota contra Potencia, un gran amigo de la Ciudad de México. Sí, bueno. Tenías como que ese bloqueo mental de que él siempre te ganaba, güey, y el día que le ganaras tú, pues ya. Sí, 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 ajá. Que fue también una parte de los puntos de inflexión que tuvo tu carrera mediáticamente, el al fin poder derrocar a Potencia, ¿no? Sí, 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 sabes, o sea, el día que yo le gané al pote, sí fue así como de que... ¿Cuántas réplicas tuvo esa batalla? Como cuatro. Y este, de repente, le ganó al pote y cuando le ganó al pote, la gente empieza a decir, güey, este morro va a ganar BDM. Y así como de que, o sea, yo veía eso y me emocionaba bastante, ¿sabes? Que tuviera la esperanza. Sí, sí, que la gente lo pensara, ¿sabes? Y ¿sabes qué falló? Yo siento que yo no confío en mí en ese momento, ¿sabes? Porque si yo le hubiera echado un poquito de ganas, a lo mejor, y no ganaba, güey, pero sí daba una campanada bien importante. Ok. Y la cosa hubiera sido distinta. Eh, pero la gente en ese momento pensaba, güey, que yo era capaz de ganar una nacional, ¿sabes? Y al siguiente año, güey, empieza el año, empieza el 2019 y gano una nacional en Los Cabos. Y le gano la final. Sí, que fue con la que tú fuiste a Madrid. A Madrid, ajá. Y gano la nacional y llego a Madrid y pasan una serie de alineaciones planetarias y gano en Madrid, güey. Y con el peor minuto de tu vida de presentación. Sí, 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 sí. Con el peor minuto de la historia de presentación, güey, o sea, yo lo digo porque tú lo dijiste, no porque yo sea despectivo, güey. Pero porque, o sea, ¿qué pasó en ese momento? O sea, que tenías como que con un tripa caguitadón. Sí, no, pues, o sea, te digo, yo creo que si ya lo viste en alguna otra plática, güey. Sí, güey. Ese día me estaba peleando con mi morra acá. Tuvimos unos pedillos. Con la cáncer. Con la cáncer. Ajá, güey, Simón, con esta cáncer. Y terminamos, güey, y todo bien. Y el día de la internacional, así como de qué, que quién sabe qué, que esto, que lo otro. Y pues peleándonos yo en el camerino acá de la internacional acostaba así tirado en el sillóncito. Así como de que chale, ¿no? Sí. Y que te dijo, si ganas la internacional. Simón, si ganas la internacional. Puedes venir a regalar las cosas conmigo. No, pues es que yo te amo y me gusta hablar contigo y quién sabe qué. Y esta morra así como de que me dijo, si ganas la internacional te dijo que vengas a mi casa a hablar conmigo, ¿no? Y así como de que, ah, chale. Y la ganas. Ajá, o sea, yo salí así la intención de nada, yo estaba aguitadito. O sea, antes de eso sí hablé con mi jefe. Sí, güey. Y así como de que, nah, esta morra igual se está pasando de lanza, me está haciendo aguitarme y así. Y mi jefe me dijo, nah, échale ganas, que quién sabe qué. Igual mi jefa se portó chido ese día. Me dio un apoyo. Siempre te han apoyado en el freestyle tus padres. No siempre, pero yo creo que hubo un punto en donde sí, sí dijeron, güey, este morro está... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo saliste tu primer...? Cuando me fui a la internacional. Ah, ok. Sí, llegué a mi casa. Ni en los regionales que salías de Ciudad de México te decían de qué. No, siempre que salía de viaje así como a la Ciudad de México, de la Ciudad de México, me decían, les decía, oye, este, voy a Mérida o voy a Oaxaca o voy a fulanito al lado. Me contrató a un buen evento. Sí, mon, y me decían así, ¿con qué dinero vas o qué onda? No, pues me van a pagar mis viáticos y todo eso. Y aparte me van a pagar un dinero por estar allá. Ah, órale. El primer evento que tuviste fuera fue en Cancún, ¿no? En Cancún, sí, sí, sí. Cobraste 500 pesos, güey. Por ir a Cancún. Sí, qué rico, güey. La neta estuvo bien chido, güey. Yo no conocía el mar, güey. Sí, mon. Me lloré a Cancún, güey. ¿Cómo fue vivir tu primera salida, güey, de Ciudad de México? Estuvo bien raro. Por el freestyle, güey. Estuvo bien raro, ¿sabes? Porque nunca jamás en mi vida había volado en un avión, güey. Güey, ¿sabes a quién también le pasó eso? Acá, hoy vino la mañana, güey, al Dani. Al Dani Floo, güey. Hoy vino la mañana a contarme cómo fue su primera experiencia, güey. Su sueño. El primer potas que vino hace un chingo ya. Me dijo, mi sueño, güey, subirme un avión, güey. Sí, mon. Y el vato se fue en avión a Ciudad de México, a las de Hidranium, por ganar el freestyle, güey. Lo rico. Es que es algo... En ese punto del podcast todos lloraron, güey. Véanlo, la neta. Dani DNI, ahí está el programa. Es que es algo bien rico, ¿sabes? O sea, yo por lo menos ya había salido una vez de la Ciudad de México a hacer freestyle en algún lugar. Pero nunca me había subido a un avión y no conocía el mar. Mi papá en algún momento sí siempre nos dijo así como de que vamos a ir a la playa y todo eso. Pero pues nunca por Y o X razón no se armó, ¿sabes? Sí. Entonces, la primera vez que me mandan mensaje estos vatos, este Frogs, me mandó mensaje. Y esta Brenda igual me mandó mensaje. Me dicen así como de que, ¿qué onda? Este, te queremos traer para acá y tal, 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 tal. Y yo así como de que, no, pues sí, me monté con los 500 baros. En ese momento ya habías roto las FAT. Ya había ganado BDM Mérida. Ok, así, ok. Ya había ganado BDM Mérida y todavía no pasaba lo de las FAT. Primero fue la... No es cierto, sí, ya había pasado. No, primero fueron las FAT. Primero fue lo de FAT. Fueron las FAT. Fue primero BDM, después fueron las FAT. Después fui a Cancún. Después regresé. Llegué a la final del club de la pelea que perdí contra el Red One. Y después llegué al aniversario donde... No, 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 no. Primero fue BDM Mérida. Después fue Cancún. Después fue el club de la pelea. Y después fueron las FAT. Ok. Porque ese día, hace poquito justamente estaba viendo el Cypher de ese día. Y este... ¿Por qué? ¿Sabiste? No sé, me acordé, ¿sabes? Ah, no, es que el Snook estaba viendo los Cypher de la Shaolin. Ok. Y dije, ah, no mames, ¿a poco suben los Cypher, güey? Sí. O sea, yo pensé, nunca pensé que subieran los Cypher. Entonces, me puse a buscar así como los Cypher viejos en donde rapeaba. Quería ver así como de que... Y dije, güey, no mames, si le pegaba bien ver. Sí, de hecho, en el evento, en el evento este que hubo, güey, le pediste disculpas al vato con el que te tocó. La neta, le di un culero, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. Pero fue un tocaso, la neta, perdón. No, le dije a... O sea, literalmente. Me dio mucha risa, güey. Es que, o sea, uno se da cuenta, ¿sabes? Cuando lo hace bien y cuando lo hace mal, güey. Y yo me doy cuenta, güey, de que el nivel, por lo menos que tengo ahorita, cambió bastante respecto al que tenía antes. En el Prime. Es que estuvo bien raro, ¿sabes? Para mí fue una transición rara porque ahorita actualmente hago unas construcciones que me gustan mucho. O hago técnicas que me gustan mucho. Pero a veces hago punchlines que no me gustan, ¿sabes? Y antes hacía punchlines que... Sí, que la trama más hizo. Esa agresividad se la ves a muy pocos cabrones batallando, ¿sabes? Sí. Y yo veo eso y decía, chale, ¿en qué momento dejé de hacer eso, sabes? Sí, claro, dice Cypher. Sí, sí, ¿en qué momento me preocupé por otras cosas del freestyle o de mi vida para dejar de hacer este tipo de cosas? A la fecha estoy tratando de resolver eso. Todavía no tengo así como la idea. Pero sí, güey, me puse a ver eso. Y sí, güey, fue después lo de Pote. Y ahí fue donde la banda me empezó a ubicar un poquito más. Y empezó a estar al tanto, güey. Neta, ahorita que estuve viendo todos esos filtros, llegó un punto, güey, en el que me gritaban todo, güey. O sea, cualquier rima que yo hacía, güey, así por lo menos a mí no me gustara, güey. La gente me la gritaba. Y en... O sea, estaba leyendo comentarios, güey, de antes. Decían, eh, nada más escuché la voz de RDGO en el Cypher y ya sabía quién iba a ganar. Y cosas así, güey. Y yo digo, güey, o sea... Llegué a ese punto y... La promesa de México. Ajá, güey, o sea... Y es como de que chale, brother. O sea, ¿en qué momento? ¿Sabes? Cuando empiezas, ni de pedo te imaginas que vas a llegar a todo eso, ¿sabes? O sea, yo jamás en la vida me imaginé... Hace como cuatro días lo pensaba. Jamás en la vida me imaginé llegar a este punto de mi vida de decir... Estoy en Sinaloa. Tengo la idea de hacer un chingo de música. Quiero seguir compitiendo en el freestyle, sea cual sea el resultado. Y quiero ser rapero, ¿sabes? O sea, a lo mejor no va a ser mi soporte principal. No me va a dar dinero a ganar. No me va a dar un chingo para la vida. Pero yo quiero ser rapero y yo quiero llevar mi proyecto. Quiero dejar una huella en esta onda. Y aparte quiero hacer mi vida por fuera. Quiero trabajar. Quiero empezar a hacerme de mis cosas. Tengo 22 años. A trascendernos, como lo que decías. Ajá. Y, güey, yo hace cuatro años no me imaginaba en esta vida, ¿sabes? Yo hace cuatro años iba a la escuela. Estabas trabajando en un puesto de tacos, güey. Ajá. Trabajaba en los tacos. Ah, que shout out al Sabo del Arque también ahí te fue una comanda, güey. Porque él trabaja en los tacos, güey. Qué grande. Pero sí, man. O sea, te digo, yo hace seis años, siete años casi, este... No me imaginaba llegar a esta distancia de mi vida de decir, güey, estoy en Mochis. Yo no conocía a Mochis, ¿sabes? O sea... ¿Cómo fue la primera vez que viniste a Mochis, güey? ¿Qué opino? O sea, yo he traído mucha gente que vive en Ciudad de México, pero son de Mochis, güey. Sí, man. Ahora, ¿cómo es tú de allá aquí, güey? Me gusta, güey. O sea, está... Te digo, yo hace seis años no sabía de la existencia de la Ciudad de los Mochis, güey. O sea, sabía que existía Sinaloa, pero no sabía de la existencia de la Ciudad de los Mochis. Los Mochis Goats. Nunca me imaginé llegar a la Mochila.